¡Bien! ¡Muy bien! ¿Entendidos? Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos muy bien. Los dejo a todos invitados a la Escuela del Club Palestino, de los más pequeñitos, para que vengan con confianza, lo disfruten, lo pasen bien en un grato ambiente. ¡Con más fuerza, Trini! Ahora, píbele de nuevo, píbele de nuevo. Ay, me gustan. Y vicho a Fútbol. Quiero que los niños vengan a Fútbol y qu goalsocan. ¡Ok! Chintos, píbele, píbele, píbele. Gracias por ver el video.